Hola a todos y como lo están viendo vamos a hacer la reseña del evento NXT In Your House Así que comencemos, una cartelera interesante que prometía La lucha de Tercias Femenil, Candice Larrey, Dakota Kai y Raquel González Contra Shotzi Blackheart, Tegan Nox y Miyagi Una lucha que cumplió como ser un buen opener pero... Pero hasta ahí, en la que las técnicas, las Miyagi, Blackheart y Tegan Nox se llevaron al triunfo Segunda lucha mano a mano entre Finn Balor y Demian Priest Que igual aquí comenzaba a aumentar la intensidad del evento Un choque de dos trenes literalmente Aunque la diferencia en tamaño realmente no iba a hacer ninguna diferencia A grandes movidas, las partes con las cuales Balor estrelló a Priest sobre la escalera Aún así Balor demostrando su estatus de figura Fulminando dominante con el club de Grave, venciendo a Demian Priest Siguiendo o marcando más su pauta hacia lo que supongo va a ser recuperar el campeonato de NXT Lucha por el campeonato de Norteamérica Johnny Gargano contra Keith Lee Igual otro... Como lo iba diciendo, este evento fue de menos a más Aumentando más la intensidad Una lucha que igual se convirtió en de las mejores de la noche Con dos exponentes que se conocen muy bien Igual con el detalle de que igual intervinieron sus novias Candice Larrey y Mia Jim a sus respectivos Fulminando con un Keith Lee dominante Venciendo a Johnny Gargano La nueva versión ruda de Johnny Gargano Para retener el cinturón y llevarse al triunfo Llegamos ahora sí a los eventos estelares Triple Main Event por decirlo así Lucha de Backlot Brawl por el campeonato de NXT La última oportunidad del Velveteen Dream contra Adam Cole Que igual se convirtió en lo mejorcito de la noche La lucha cinematográfica como ahora les dicen En fin, una lucha que cumplió con eso Al ser algo de combinar producción con lucha Que igual estuvo a la altura Por su referente más directo La lucha de Gargano con Champa Adam Cole y el Velveteen Dream se empezaron a nadar con todo Igual hubo el momento donde aparecía en el Endis Pew de Vera Para ayudar a Adam Cole Y volvió a aparecer Dexter Loomis el creepy bastard Samuel Shaw, Dexter Loomis Para ayudar a Velveteen Dream Inexplicablemente Encargándose de Roderick Strong Y Bobby Fish y se los llevaba en un carro Ahora sí, dejando todo entre Adam Cole y el Velveteen Dream Donde parecía que el Velveteen Dream Al fin iba a lograr irónicamente su sueño Pero Adam Cole no se rendía Fulminando con el Panama Sunrise Esa variante de Canadian Destroyer Sobre una pila de sillas Terminando la lucha Y ahora sí, el Dream Over para el Velveteen Dream Se le acabó el sueño al morenazo Llegamos al evento preestelar Ah, igual Adam Cole Llegando a más de un año como campeón A ver qué pasa A ver si no lo pierde la próxima semana A ver qué pasa Llegamos al evento preestelar El mano a mano y debut De Carrion Cross El carroñas con la Scarlett Contra Tomas Ociampa Una lucha que fue corta Pero que cumplió igual Un choque interesante Donde Tomas Ociampa dominaba Y un cross igual que no se dejaba Culminando con el cross obviamente dominante Con la técnica llave de rendición Una variante de dormilona Que noqueaba a Ociampa Así mostrando, dando una señal de poderío Del carroñas cross Para todo el elenco de NXT Y a ver qué le deparará Llegamos al evento estelar La triple amenaza por el campeonato femenil de NXT Rhea Ripley Contra Io Shirai Contra Charlotte La campeona Y la que Igual se puede convertir Como una de las mejores luchas de la noche Donde las tres señoritas Demostraron Por qué son de lo mejor que hay En WWE Actualmente No solo en NXT Más Rhea Ripley Y Io Shirai Pero igual Charlotte Demostrando su jerarquía Y el por qué Era la campeona O por qué es la campeona Con grandes segmentos Io Shirai Igual demostrando Sus movidas suicidas Aventándose desde la escenografía Sobre las Las otras dos La japonesa Con esa Con esa Sensualidad Dark Que le caracteriza Rhea Ripley Charlotte Pues esta lucha Fue de lo mejorcito La verdad Cumplieron en dar un buen show Y como evento estelar Lucha de campeonato Parecía que el triunfo Estaba para cualquier lado La verdad Culminando con Una Charlotte Que iba Que le aplicó La figura 8 A Rhea Ripley Cosa que aprovechaba Io Shirai Con su salto mortal Aplastando a Rhea Ripley Y haciéndonos El efecto De que como Charlotte ya tenía El candado De la pierna La figura 8 Ya no se pudo Zafarse Antes del conteo De 3 Haciendo que Io Shirai Ganara Y se convierte En la nueva Campeona De NXT Siendo la Tercer japonesa En lograrlo Y marcando La pauta Igual Osea Las japonesas Ya dominan Las japonesas Dominan WWE ¿No? Como debe ser ¿No? Si En serio Se lo merece Ella Kairi Sane Asuka Las japonesas Las 3 japonesas Que han sido campeonas De NXT Las japonesas Ya marcaron La pauta Y dominando WWE Que curioso ¿No? Ese es el mensaje Que puedo Dictar En fin Con estas luchas De todas las luchas Pues me gustaron Las 3 últimas Bueno Finn Balor Contra Demian Fries Kit Lee Contra Gargano Adam Cole Contra The Dream Y el evento Estelar Me gustaron 4 luchas De las 6 Y este evento Lo calificaría De uno regular Tirando a bueno A un buen evento La verdad A pesar de lo que piensen Y cumplió NXT TakeOver Cada TakeOver No decepciona La verdad Tal vez No llegue A las super expectativas Pero cumple ¿No? Nunca han decepcionado Y eso es lo que Caracteriza NXT Y bueno Con este triunfo De Io Shirai Pues el detalle De Charlotte ¿No? De se quedará En NXT O regresará Rogue Que es lo más probable Y pueden comenzar La rivalidad Io Shirai Con Rhea Y las demás Que vengan Con esto Pues termina La reseña Del evento Y obviamente Como les repito Me gustaron Casi todas las luchas Y como saben Ya para culminar Si les gustó El video Ya saben que hacer Si quieren añadir algo Pueden hacerlo abajo Y les invito A ver los demás Si les interesa Mi contenido Y a suscribirse Si quieren apoyar Sin más Me despido Nos vemos después Bye Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe�� ¡Gracias!